Los debates se prestarían a menos confusión entre unitarios, unicitarios y trinitarios cuando se hable de su unidad en su forma o significado. Porque el trinitario cree firmemente que Dios es uno, que lo que dicen los unitarios y unicitarios de que se cree en tres dioses es una afirmación distorsionada, es la falacia del monigote de paja cometida por ellos. Una caricaturización, en algunos casos por desconocimiento y en otras veces lleva cierta malicia para aprovecharse de los ignorantes, neófitos y otras para mantener cautivos a sus prosélitos. Todos los versos que aparecen en la Biblia donde dice que Dios es uno, encabezado por el famoso Chema de Euteronomio 6.4, El trinitario dice sin vacilar, amén. Está de acuerdo, lo cree y profesa, aunque les parezca contradictorio o paradójico a la percepción de los unitarios, entre ellos los unicitarios. Le podría parecer discordante, incompatible, pero no a la Biblia, sino a su percepción de cómo interpretan la palabra uno. La pregunta y la defensa de todas las partes es, ¿cómo es Dios uno? Porque sería una muestra, evidencia de ignorancia profunda, escuchar decir, uno es uno, uno no es dos ni tres, porque eso es reconocer tácitamente, claro está, que esas personas interpretan la palabra uno de una sola manera, ignorando, escúchese bien, ignorando que las ciencias como la gramática, matemática, física, saben que el uno tiene más de un significado o acepción. Si usted va a cualquier diccionario, constatará que esa palabra tiene varias acepciones, y cualquiera de esas acepciones se interpreta de manera lícita como uno. Por causa del tiempo, no voy a leer todas las acepciones de la palabra uno que la Real Academia Española y la Epistemología definen de dicha palabra. Para resumir la cuestión que nos compete, que es cómo interpreta la unidad el unitarismo, entre ellos la unicidad, y cómo lo interpreta la doctrina de la Trinidad, es el siguiente. La doctrina unitaria sostiene que Dios es uno de unidad simple, y la doctrina de la Trinidad sostiene que Dios es uno de unidad compuesta. Hay que aclarar, hay que hacer la salvedad, que esos términos son procedentes de la ciencia, pero con la diferencia abismal, sea cual sea el caso. Es que la ciencia lo hizo pensando en lo material y en lo abstracto. Por eso dije que hay una diferencia abismal, porque Dios no está en ninguna de esas dos categorías o dimensiones. Dios no es material, tampoco abstracto. Dios es espíritu, etéreo, intangible, real, personal. Por tanto, esos términos no aplican o calzan en la categoría en que está Dios. Pero esos términos no son necesarios para diferenciar que el uno tiene más de un significado o interpretación. En la Biblia aparece el uno en los dos casos, es decir, con esos dos significados, y el mismo Moisés los conocía. Pues cuando escribió el famoso Chema, Deuteronomio 6.4, escribió el uno con su palabra original hebrea, Ejad, pero a Moisés se le atribuye los cinco primeros libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco. Y en Génesis 22.2, escribió la unidad, el uno, con la expresión Yahid. Eso demuestra que Moisés conocía las dos formas de escribir e interpretar el uno. Los judíos, después que el cristianismo se había asentado, intentaron cambiar el uno Ejad, con que se describe a Dios con el Yahid, judíos eruditos y prominentes, como Moisés Maimónides, escritos en el Talmud, que se le adjudica a Judas el príncipe, y los libros modernos de plegarias judías, utilizan el término Yahid y no Ejad. Debe ser muy preocupante para los judíos, que su palabra de elección, Yahid, para describir la unicidad de Dios, nunca se utiliza en la Biblia para con Dios. En una ocasión, tuve una conversación por escrito con el amigo pastor unicitario Julio César Clavijo Sierra en la caja de comentarios de uno de sus vídeos en su canal YouTube, y le hice esta observación sobre las palabras Ejad y Yahid, y él me respondió, entre otras cosas, lo siguiente, cito, Segundo, muestra que los trinitarios suelen pasar por alto que la palabra hebrea Ejad aparece en el Antiguo Testamento alrededor de unas mil veces, y casi siempre se refiere a una entidad numérica absoluta. De Ejad, como unidad numérica absoluta, podemos citar estos ejemplos. Dios separó la luz de las tinieblas y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1, verso 3 al 5 Abraham era uno. Ezequiel 33, 24 Miguel es uno de los principales príncipes. Daniel 10, 13 Dios tomó una costilla de Adán para hacer a la mujer. Génesis 2, 21 Esaú le preguntó a su padre, Isaac, si tenía una sola bendición. Génesis 27, 38 Tercero, muestra que los trinitarios suelen pasar por alto que Ejad, como unidad compuesta, obedece al uso poco usual de dicha palabra. Por lo tanto, es solamente por el contexto de donde podemos deducir si la palabra se debe tomar o no como una unidad compuesta. Por ejemplo, en Génesis 2, 24 Está claro que el hombre y su mujer son una unidad compuesta, pues ellos nunca pueden ser una unidad física. Fin de la cita Y le respondí, entre otras cosas, con las siguientes palabras Cito Es correcto, señor Clavijo. La palabra hebrea Ejad aparece aproximadamente casi mil veces en la Biblia. Pero lo interesante del caso es que logré conseguir que usted admitiera que sí existen dos formas de interpretar la palabra uno en la Biblia. Usted declara, abro comillas, Ejad, como unidad compuesta, obedece al uso poco usual de dicha palabra, Por lo tanto, es solamente por el contexto de donde podemos deducir si la palabra se debe tomar o no como una unidad compuesta. Fin de la cita El amigo Julio César Clavijo Sierra, para ese momento, había tenido un debate con Ángel Faustino García, y en el debate había argumentado lo siguiente. Observe. Para comprobar como falsa la conclusión de un argumento inductivo, solo basta con encontrar un argumento contrario. Supongamos que una persona solo ha visto a 100 perros en su vida, y todos esos perros eran de color negro. Por esta razón, a través del argumento inductivo, él podría generalizar que todos los perros son de color negro, pues esa sería una verdad para él, a partir de los hechos observados. Sin embargo, con solo mostrarle a un perro de otro color, toda esa conclusión inductiva se vendría abajo. Este es otro punto que vale la pena destacar, pues en el método deductivo, en el deductivo, uno puede estar completamente seguro de que su conclusión es verdadera si parte de premisas verdaderas y relacionadas entre sí. Mientras que en el método inductivo, se necesita de una condición adicional, y es que su aplicación se considera válida, mientras no se encuentre ningún caso que no cumpla el modelo propuesto. Como se dice en el mundo del derecho, a confesión de la parte, relevo de prueba. El amigo Julio César Clavijo empleó el ejemplo de una persona que solo había visto perros de color negro, y esa persona concluyó que todos los perros son de color negro, pero luego hace la observación que con solo mostrarle un perro de otro color, toda esa conclusión inductiva se vendría abajo. Pues él mismo reconoció que el uno tiene más de una interpretación, así que decir uno es uno, uno no es dos ni tres, es un cliché de los unitarios y unicitarios, que lo dicen para aprovecharse de la ignorancia o para mantener cautivos a sus seguidores. Por tanto, admitió, reconoció que el uno no tiene más de una interpretación, así que por su admisión le tumba o derriba sus premisas. Los unitarios, entre ellos los unicitarios, deben argumentar y presentar evidencia para defender su creencia. si creen que Dios es uno en una unidad que no admite pluralidad. Deben aclarar o explicar por qué Dios se revela en la Biblia presentando fenómenos gramaticales de pluralidad. Y hay muchos versos que redundan al respecto. El título del mensaje Unitario y entre ellos los unicitarios, les pregunto ¿Cómo es Dios uno? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duaret. Unitario Definitivo Francesco del mensaje Elegant proporcionar y en